En la parroquia urbana de Pascuales, norte de Guayaquil, pocos quieren hablar de sus temores por una disputa de territorios entre bandas delincuenciales, pero sí tienen fe en que las autoridades de gobierno y la fuerza del orden den con la causa de la balacera que el último fin de semana dejó herida a una menor de edad. Por eso hay la ley, por eso es una ley, para tapar esa delincuencia que hay. Sí pedimos un poquito más de refuerzo. Hay un móvil y ese móvil lo quiero descubrir. El gobernador visitó en el Hospital de Niños Roberto Gilbert a los padres de la pequeña que recibió un impacto de bala y que comprometió sus sistemas nerviosos y digestivos. Le pedimos a Dios que haga el milagro nada más. Solamente un milagro nomás la puede salvar. La madre pide a los causantes de los disparos que se entreguen. Que paguen por lo que hicieron. Le hicieron a mí una criatura de 11 años recién, ella comenzaba a vivir. Lo importante es que los papás y la niña están respaldados por nosotros y no los vamos a dejar solos. El Ejecutivo Provincial solo confirmó la detención de una persona el mismo domingo que se suscitaron los hechos para no entorpecer las investigaciones del móvil de los acontecimientos que tienen en vilo a una familia. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Si eres albañil, eso escuché.